Viernes 14 de octubre, Gran Salón de la Ciudad de México presenta 22º aniversario del Grupo Los López Celebrando en grande con los amigos de Los López Artistas invitados Las Estrellas Guayacán, Los Típicos, Grupo La Chomba La Sonora Dinamita, La Revelación, Atracción Orquesta Grupo Saya, Sonido Siboné y Sonido Pancho y Sonido Quechetón Preventa, 40 pesitos, boletos en taquilla Solicita en la compra de tu preventa tu CD de Los López Viernes 14 de octubre En el Gran Salón de la Ciudad de México El aniversario de Los López Los aplausos No falte No lloraré Tú eres feliz No lloraré Gracias.